Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches Eugenia, bienvenida. Ronald, Astrid, Iván, Diana, Laura, Andrew, ¿me escuchan bien? Ok, excelente. Vamos a dar unos segunditos en lo que se incorporan nuestros demás compañeros, ¿verdad? Y vamos a proyectar acá. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo vamos con las actividades? Lograron subir los archivos al Drive. ¿Quiénes lo pudieron subir? Veamos. ¿Rona lo pudo subir? Sí, creería que sí, ahí está. Ok. ¿Alguien tuvo algún problema en subir el archivo? Yo les mandé, ok, yo les mandé por ahí un videíto, ¿verdad? Y aunque decía que era de cuatro ejercicios, les mencioné por ahí que era para, eh, para un, para un archivo con cinco ejercicios, ¿ok? Va, está bien, Laura, no hay ningún problema, ahí estamos. Ok. Si puede participar, eh, escribiendo en el chat, mucho que mejor para, por cualquiera, si tiene alguna duda también, ¿verdad? Ok. Vamos a iniciar, entonces, me confirman si ven mi pantalla de presentación. Permítame. Sí, se ve. Excelente. Gracias, Madeline. Vamos a ver. Ya hay trece participantes. Muy bien. Sabemos, trece. Muy bien, vamos a iniciar por respeto a los que ya están dentro de la clase. Dennis, bienvenida. ¿Verdad? Palmore. La, eh, de inicio. José Miguel, bienvenidos. Vamos a iniciar, entonces, con la sesión del día de, de hoy, ¿verdad? Eh. Vamos a comenzar siempre con nuestra ruta de aprendizaje. Recordemos que siempre deben de estar estos pilares para que nos podamos ubicar, ¿verdad? en cuanto al destino de la información y cómo la vamos a ir administrando para que ustedes puedan aprender un poco. El tema de hoy, fíjense bien, es referencias relativas y absolutas, ¿ok? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Veamos si usted está apuntando por ahí. ¿Verdad? Tema 6. Vaya, Andrew, no hay ningún problema. José Miguel no escucha nada. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Quizás ahí el compañero José Miguel debe tener ahí problemas en el audio. Ok. Veamos, ¿me escuchan? Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Ok, muy bien, vamos a esperar ahí, esperemos a ver si el compañero José Miguel se lo resuelve. Vamos a iniciar. Entonces, como les decía, el tema es referencias relativas y absolutas y el objetivo es identificar las referencias relativas y absolutas, así como su uso y aplicación dentro de la herramienta mediante el proceso correspondiente. Ok. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes reconoce estos términos? ¿Alguna pregunta es referencia relativa y referencia absoluta? Veamos. Laura dice que no, Balmore dice que no, muy bien. Iván dice que no, muy bien. Denise tampoco, Astrid. Ok. Nadie reconoce estos dos términos de referencias relativas y referencias absolutas. ¿A nadie le suenan? Bueno. Ya las han utilizado, fíjense. Ya las han utilizado. Más que todo, la referencia relativa y la referencia absoluta la van a conocer ahora, creo yo. Claro que sí, Marlene, perdón, sí está relacionado con algo. Se relaciona como con una dirección, sí. Ok. José Miguel, ¿ya nos puedes escuchar? Hoy sí, ya les puedo escuchar, gracias. Ok, excelente. No hay ningún problema. No. Estaba haciendo una pregunta, José Miguel. ¿Usted conoce o identifica los términos referencia relativa y referencia absoluta? ¿Ya las ha escuchado? Sí, ya las he escuchado, pero no recuerdo en sí qué significa cada una de ellas. Ok, muy bien. Entonces, vale, vamos a ir de cero. Esto es importante para mí porque si ustedes, si la mayoría me decía, sí, yo hacía un pasón con la teoría, ¿verdad? Pero si no, pues la vamos a tener que ver. ¿Qué es una referencia a una celda? Vamos a empezar con eso. Y esto ya lo hemos utilizado. Fíjense bien. Bien, sabemos que una celda puede contener datos. Este es el contexto. Sabemos que una celda puede contener datos de tipo texto, números, fechas, horas. Puede contener fórmulas, pero también funciones. Estos datos pueden ser ingresados por nosotros o generarse como salida de una fórmula o una función, ¿sí? Entonces, yo tengo un número en A1, en la celda A1 y otro número en la celda AB1, ¿ok? Imagínense, A1 tengo 5, B1 tengo 6, ¿ok? Pregunta. Me voy a la celda C1 y ahí quiero sumar esos dos valores. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace? A ver. ¿Cómo sumo los valores 5 y 6 que están en las celdas A1 y B1? Haciéndolo fórmula. Exacto, lo hacemos fórmula, pero ¿cómo iría la fórmula, Diana? Con el signo de igual o más. Ah, ok. El signo igual o más. ¿Y luego? La celda y la celda más celda A, digamos, más ambas celdas. Ok, aquí en el chat, ¿ya lo vieron? Ahí Laura ya nos puso la respuesta, ¿sí? Laura dice igual a 1, donde está el 5, más B1, donde está el 6, ¿ok? Ok, entonces, pero esas celdas son referencia, ¿sí? Estamos. A1 es una ubicación en la cuadrícula, por eso esa A1 es una referencia, ¿sí? ¿Se comprende esto? B1, ¿qué viene siendo entonces? Referencia. Otra referencia. Entonces, cuando tengo una referencia con un operador y otra referencia, lo que estoy haciendo es invocando de cada referencia el valor contenido en esa celda. ¿Sí? Por ejemplo, Excel, a Excel se lo pongo así, igual a 1 más B1, pero internamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Ah, en la celda A1 hay un valor, me imagino, se imagina Excel, que es 5 en este caso, pero como tiene el signo operador más, ah, entonces voy a sumárselo con otro valor. ¿Con qué valor? Con el valor contenido en la celda B1, y tiene 6, entonces, ¿cuánto me daría de resultado esa operación? Internamente, 11. Exacto, internamente, la operación que me resulta es 5 más 6, 11. Entonces, eso es el resultado que me va a aparecer en la celda C1. Se los voy a hacer por acá, vamos a abrir este, a ver, acá. Veamos acá, tengo el 5, miren, y tengo el 6, ¿ven? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta celda? ¿Referencia? No, el nombre que recibe esta celda. A1. A1. A1, ¿y esta? B1. 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 Entonces, yo puedo decir esto, A1, siempre iniciando con el signo igual, más B1, miren. Y estos elementos que me están apareciendo en colorcito, bueno, aquí me aparece ya en color negro porque me he salido de ahí, esos hacen referencia a quién? En la A1, a este, y el B1, a este, miren, ¿sí? ¿Sí? ¿Se logra ver esto? Sí. Entonces, cuando Excel va a operar, ¿opera con las letras o con el contenido al que hace referencia? Con el contenido. Correcto, porque A1 más B1 no existe. Entonces, estamos usando A1 como el valor de la ubicación del 5. Y, miren, si yo selecciono A1, aquí arriba me aparece un tag, miren, no sé si lo alcanzan a ver, dice 5. Y si yo selecciono B1, miren, me aparece el 6. Entonces, A1 representa la ubicación de la celda en la columna A, en la fila 1, que contiene el valor de 5. B1 representa la ubicación B1 en la fila, perdón, en la columna B, en la fila 1, que tiene el valor de 6. Entonces, A1 se sustituye por el valor contenido en A1, y B1 el valor contenido en B1. Y se sustituyen, y miren lo que me da como respuesta, 11. ¿Sí? Entonces, cuando yo me posiciono en esta celda que tiene las fórmulas, miren, en la celda me aparece el resultado, pero en la barra de fórmulas, ¿qué me aparece? ¡No! Las referencias. Las referencias. Las referencias. Me aparece la fórmula, ¿verdad? En cambio, en la celda me aparece el resultado, y en la barra de fórmulas, la fórmula a la cual se ha hecho para llegar a este resultado. Entonces, ese A1 más B1 es un tipo de referencia, ¿sí? Por eso les decía yo de que ustedes ya han utilizado referencias de este tipo, por lo menos de la primera. Veamos este ejemplo, dice que tenemos, en la celda A1 tenemos la palabra ventas, miren, y en la celda B3 hemos puesto igual a 1. ¿Qué me va a dar como resultado esta fórmula? Lo que tengo aquí, lo que tiene contenido A1, ahora lo va a tener ¿quién? B3. 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 Correcto. Miren, ¿sí? Entonces, yo puedo invocar el valor de una celda a otra, o inclusive hacer operaciones con ella, ¿sí? Entonces, vamos ahora con las referencias relativas. Conozcámoslas. Una referencia relativa es aquella que se modifica al cambiar la posición de las celdas, de la celda dependiente que contiene la fórmula. En este caso, como la ubicación de la celda de origen es relativa a la celda de destino, cuando cambia una, también cambian las otras. Es decir, si confiamos y pegamos una fórmula a otra celda, cambiará la celda de origen a la que se hace referencia. Se escucha algo, ¿me pueden apagar el micrófono, por favor, para evitar, gracias, para evitar interferencia? Ok, Cristian, excelente, qué bueno que ya se pudo conectar. Muy bien, entonces, fíjense bien. Esto sucede cuando nosotros copiamos una fórmula hacia otras celdas hacia abajo, por decirlo así, por mencionarlo. Vamos a ver un ejemplo acá. Veamos esta misma, voy a borrar esta de acá. ¿Sí? Voy a mantener el 5. Y de aquí voy a poner 1 y 2. Y vamos a complementar, vamos a hacer como la tabla del 5. ¿Ok? ¿Cómo sería en este caso? Para obtener el primer valor. Veamos. 5 por 1, igual a 5 por 1. Pero, ¿como referencias? Igual. A1 y B1. Igual a 1, asterisco, B1, miren. Porque es una multiplicación. Duplicación. Y le damos Enter, miren. Entonces, vean lo que va a pasar ahorita. Si yo arrastro esta fórmula, ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Va a seguir apareciendo el mismo 5? No. No. Toda la fórmula, todas las celdas. Copia la fórmula a todas las celdas. A todas las celdas, es correcto. ¿Pero qué pasa con el número? ¿Se mantiene? Entonces, en todas me va a dar 5. Voy a hacer la fórmula cada uno de los números que estén en las otras dos celdas seleccionadas. Veamos, voy a arrastrar, miren, clic, control, doble clic, miren. Entonces, en la siguiente celda ya no es A1 por B1, es A2 por B2. Sí, entonces Excel intuyó, ah, no, él está multiplicando, él quiere la tabla del 5. Le estoy hablando así, potéticamente. Entonces, ya no es A1 por B1 en la siguiente fila. ¿Qué cambió aquí? ¿Cambiaron las columnas o cambiaron los números de la fila? Cambiaron los números de la referencia. Los números de la fila. Correcto. Miren, aquí estamos en A2 por B2 porque es en la fila 2, miren, aquí A3 por B3, miren, aquí A4 por B4, A5 por B5. A6 por B6 y así sucesivamente. Entonces, cuando una referencia, en este caso son estas celdas que estamos poniendo acá, al arrastrarlas, sus valores cambian. Oiga bien, escuchó bien el término, sus valores cambian. Entonces, estamos ante una referencia de qué tipo? Relativa. Referencia relativa, correcto. Miren, sí, estamos. Entonces, esta es una referencia relativa. ¿Ok? ¿Se comprende? Ya las hemos usado en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, en todo eso que usted ya lo haya ocupado, ¿sí? Ahí es donde hemos usado las referencias relativas, ¿sí? Estamos. Muy bien. Sigamos entonces. Por acá está otro ejemplo, miren, como aquí se arrastró desde, desde B3 hasta B7, ¿qué es lo que sucedió acá? ¿Qué es lo que sucedió? Estábamos desde aquí y arrastraron una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, cuando arrastraron un, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Por qué le dio cero aquí? Sí, porque en, en la celda al arrastrar este valor tenía que haber copiado esta y esta celda que tiene. ¿Qué tiene esta celda? Nada. Nada. Por ende, cuando pone una fórmula, el resultado es cero. Cero. ¿Sí? Esto lo podemos hacer. ¿Sí? Lo hacemos. Vamos a hacerlo en Excel. Pero lo voy a hacer acá, miren. Pongan mucha atención. Voy a poner la palabra ventas. ¿Sí? Y la voy a copiar aquí, miren. Igual. Ven. Uy, igual. ¿Qué celda sería? Perdón. D1. E. E. E1. Miren. Como aquí abajo no hay nada, si yo arrastro esto cinco veces, tres, cuatro, cinco, miren. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Uno. ¿Sí? Esto es como que estuviéramos haciendo esto, miren. Al arrastrar y referenciar es esta. Esta celda es esta. Esta celda es esta. Esta es esta. Esta es esta. Y esta es esta. ¿Pero qué sucede con las celdas que tienen cero? ¿Por qué tienen cero, señores? Porque estas celdas no tienen. Ningún valor. Tienen nada. No tienen nada. Ahora, si yo pongo algo en alguna de ellas, por ejemplo, en esta. Vamos a poner un cinco, por ejemplo. Miren. O aquí voy a poner una fecha. Veintisiete del seis del veintitrés. Miren. Aquí me lo puso en formato número, aunque aquí es lo mismo. ¿Sí? ¿Ve? Es lo mismo, ¿Ve? ¿Sí? Entonces, donde tiene cero es porque no hay nada. Miren. ¿Sí? Estamos. Entonces. Es por eso que nosotros decimos que al arrastrar hay un cambio de elementos y por esa razón se pone así. Ahora vamos con la siguiente. El siguiente tipo que vamos a ver se llama referencia absoluta. Absoluta. ¿Sí? Como les digo, la referencia relativa es la que más tendrían ustedes que identificar en este momento. ¿Sí? Ahora. ¿Qué es lo que hace la referencia absoluta? Dice. Una referencia absoluta siempre refiere a una celda de origen determinada. Por eso la utilizamos cuando queremos copiar y pegar una fórmula a otra celda y mantener la referencia a la celda de origen. ¿Ok? Ah, entonces a esta le llaman referencia fija. ¿Por qué le llamarán fija? Porque no se puede mover. No va a cambiar cuando usted arrastre una fórmula. ¿Sí? Veamos. Voy a poner un ejemplo. Voy a borrar esto. Imagínese que tenemos el salario. Diana, por favor. Y acá tenemos la renta. Miren. ¿Sí? ¿Cuánto equivale la renta, señores? En el país. 10%. Entonces voy a poner 10%. 10% en esa celda. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Voy a poner cinco salarios. Cuatro cincuenta, cinco sesenta y siete, cuatro noventa, noventa, seis setenta y uno. Y vamos a poner uno de ochocientos químicos. Esto es dinero. Recordemos, dinero general, contabilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que cada sueldo se multiplique por el diez por ciento. No lo voy a hacer poniendo el valor de la renta, sino la celda a la que hace referencia. ¿Cuál es la celda a la que vamos a hacer referencia? B1. B14. B1. Sí, correcto. Entonces yo tendría que poner así, miren, igual, B3, que es el, el, perdón, A3 es A3 por B1, miren. Hasta ahí está bien, ¿verdad que sí? Sí, sí, ok, le doy Enter, miren, y me da que por cuatrocientos cincuenta hay que retener el diez por ciento, son cuarenta y cinco dólares. Pero, ¿qué tal si yo arrastro esta fórmula hasta acá? ¿Creen que se va a mantener? Veamos. Sí. Va a variar. No, no se va a mantener. ¿Qué pasó ahí? Sí, la fórmula se copió, miren, A3 por B1, A4, ah, miren, aquí ya me puso un número por una, por un texto, me da un error de valor. Aquí, cuatrocientos noventa por cuarenta y cinco, sí existe, pero a cuatrocientos noventa no le podemos restar veintidós mil cincuenta, o sí, de salario. No es la renta de cuatrocientos noventa, entonces algo falló acá, ¿qué falló? Que B1 tenía que ser fija, ¿estamos? Ahora, ¿cómo convertimos esa referencia en fija? Vean lo siguiente. Con el F4. Ajá, a ver, ¿qué hace el F4? ¿Ya que me dijeron? Lo hace fija. El F4 lo que hace es aplicarle algo que se llama constante referencia absoluta, la convierte en absoluta. Vaya, si relativa se ve así, absoluta se ve así, miren, ¿cuál es la diferencia? Signo de dólar. Signo de dólar. Que lleva signo de dólar antes de la letra y antes del número, y eso la convierte en una referencia de tipo absoluta. Ahora vean qué hace, qué sucede en la primera. En la primera no hay problema, ¿verdad? Pero veamos qué pasa al arrastrar. Miren. ¿Qué pasó? ¿Pudimos obtener el 10%? ¿Por qué? Sí. En la primera estamos bien, miren, en la segunda, ah, vean, es esta por la misma celda, miren. En la tercera, esta por la misma celda, ah, ok. Entonces, B1 quedó fija. Fija. Sí. En otras, en otros cursos yo decía la palabra inamovible. Inamovible. Qué mala mamá es. Qué mala mamá es. Es correcto. Inamovible quiere decir que no se puede mover mientras se arrastra. Entonces, fíjense bien, ¿por qué me puede servir esto en un futuro? Porque yo, imagínese que usted está haciendo una nómina de pagos y la renta cambió. Usted ya no tiene que cambiarle, porque si lo hubiéramos puesto, me hubiera salido más fácil ponerlo así, miren. Miren. ¿Ven? Cada uno multiplicado por el 10%. ¿Pero por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿Quieren ver por qué? Porque si en algún momento la renta cambiara, digamos que la bajaran, en un ejemplo. Digamos que ya no fuera el 10%, usted ya no tiene que modificar todas las celdas. Basta con. Solo modificar la primera al 5%, miren. ¿Y ven? Y todas las demás cambian. Astrid, díganos. ¿Cómo la fijó cuando mencionó F4? Lo que sucede es que el método abreviado para fijar una celda de absoluta a relativa, perdón, de relativa a absoluta, es eso. Mira, igual a A2, A3 le voy a poner. Si yo presiono la tecla F4 de mi teclado, mira. Y si la presiono tres veces más, la regreso a su valor original. Entonces, ¿Para qué me puede servir entonces la referencia absoluta? Para fijar valores inamovibles, ¿ok? ¿Preguntas? No. Pregunta. Dígame. Si ahí se puede, al arrastrar la fórmula, se cambian los valores, ¿es referencia relativa o es absoluta? No, vaya, es que mire, en el caso del ejemplo anterior, yo solamente le digo, si una referencia no tiene signos de dólar, es referencia de qué tipo? Relativa. Relativa. Y si una referencia tiene signos de dólar, es absoluta. Absoluta. Ahí no hay dónde, ahí no hay dónde parar. Entonces, ¿y qué quiere decir cuando decimos absoluta? Que esa celda no se va a mover cuando arrastre la, cuando arrastre y copie las fórmulas a otras celdas. ¿Sí? ¿Se fijaron que yo aquí necesito aplicarle la renta a estos sueldos? Entonces, hago la primera fórmula y luego la arrastro, ¿Ven? ¿Sí? Entonces, copiamos la fórmula, pero si ustedes se fijan, las fórmulas tienen una referencia de tipo absoluta. Absoluta. ¿Ok? ¿Sí? Sigamos con la teoría que ya casi terminamos esto. No, en el ejemplo fijé B1, Marlene. Ahí está. ¿Sí? Vaya, miren, aquí está otro ejemplo. Ponemos 35 y llamamos a A1, pero con signo de dólar. Al arrastrar, el valor se debería de copiar en todas las celdas, ¿Sí? ¿Por qué? Porque este valor está fijo acá y yo arrastré esto para copiarle en otras celdas y el mismo valor se deberá de ver en esas celdas. El truco ya se lo dije, ¿Sí? El truco es que manualmente uno puede escribir la referencia absoluta, perdón, poniendo el signo de dólar antes de la letra y antes del número. Me imagino que ese es un lugar secreto. Pero podemos nosotros colocarle eso haciendo lo siguiente, como les digo, de forma manual o usando la tecla F4, ¿Ok? Que era lo que hicimos hace un momentito por allí, ¿Ok? Esto es parte del truco. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Muy bien, vamos entonces con la demostración. Sí, vamos entonces con la demostración. ¿Me confirman si ven toda mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Ok. Sí. Excelente. Muy bien, yo tengo esta planilla de pago, miren. Tengo los datos del empleado, tengo los descuentos, ¿Sí? Bueno, los descuentos, esto está acá. Tengo los incentivos y tengo el sueldo líquido del empleado. ¿Ok? Sí. Muy bien, entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les digo, es un caso práctico. Yo necesito obtener de los sueldos sus respectivos descuentos. Miren, ¿Sí? Esta columna y estas otras dos columnas ya tienen forma. Esta es una suma. Lo que da en el seguro, en el AFP, en el toco, en la renta y en los antecipios. Y en el total de incentivo va el bono y, obviamente, el incentivo como tal, el suma. ¿Y el sueldo líquido qué sería? Al sueldo le vamos a sumar el total de incentivo y le vamos a restar el total de descuento. Es la misma fórmula que vimos hace unos días, por ahí. Una pregunta, ¿Pasaría el esquema o lo hacemos nosotros ahorita? No, esta es una, esta es demostración. Hoy es diferente. Esta es la demostración y luego yo les doy el archivo o les doy la captura, perdón, de lo que van a trabajar ustedes de tarea. Ok. Muy bien, entonces, para si me ponen más atención y si hay alguna duda la resolvemos acá inmediatamente. Una consulta, ¿Será que podemos ver la fórmula del sueldo líquido? ¿Por qué no la logré visualizar? Ay, está bien, no hay problema. El sueldo líquido sería, al sueldo le vamos a sumar el total de incentivos y le vamos a restar el total de descuentos. Como les digo, esas fórmulas ya están en la hoja de cálculo. Lo que nos hace falta es los descuentos y lo ponemos en incentivo, lo vamos a poner así a mano. Ok, para que vean ustedes que el caso práctico podemos ocupar las celdas relativas y absolutas. Ok. Permítanme. Muy bien, entonces, el total de descuentos es una suma. Y el total de incentivos también es una suma, suma bastante sencilla, ¿Ven? Entonces, por esta razón es que yo tengo estos valores aquí, miren, ¿Ven? ¿Sí? ¿Ya se fijan? Si alguien necesita la plantilla, se las comparto en mi imagen. ¿Verdad? Ahí en el chat. Muy bien, fíjense bien. Yo ya tengo tres sueldos acá, ¿Sí? Entonces, yo necesito, yo necesito, bueno, necesito multiplicar esto por esto, ¿Sí? Entonces, ¿Cómo lo hago? Igual, sueldo por, y es el 3%, y le doy Enter, miren, ahí me funcionó sin ningún problema. Pero cuando yo arrastro, ¿Cuál es el problema? Lo que les mencionaba hace un momento, miren, un número por un texto me va a dar un mensaje, una respuesta de error por valor. Y aquí, el, este sueldo por este valor, no se lo puedo descontar yo a esta persona, porque son 25,331.66 centavos. Entonces, estos, estos valores que están acá, no son valores propios de la operación que yo estoy haciendo. Entonces, ¿Qué debo de hacer acá? Al primer valor, a este valor, ¿Debo de convertirlo en referencia? Absoluto. F4, miren. Y ahora sí le puedo dar Enter, miren. Y ven. Y hoy sí puedo. Ven. Arrastrar la fórmula, miren. Vamos con esta, miren. El sueldo por el 7.25. Pero G5 lo voy a convertir en una referencia absoluta, miren. Control Enter. Control, doble clic, perdón. Pero también lo mismo. Gracias, Iván. No me había fijado por ahí. Bueno. Muy bien. Ahora tenemos este del fondo, miren. Igual. Por. El valor del fondo y. F4. Miren. ¿Ven? Control, doble clic. Y ahí va. La renta, lo mismo, ¿Ven? Igual. Sueldo por el 10%. F4. ¿Ven? Aquí tenemos una referencia relativa multiplicándose con una referencia. Absoluta. Absoluta. Sí. Le damos Enter. Subimos. Doble clic. Y ahí está, miren. Y ya tengo mi nómina casi finalizada. Anticipos. Vamos a ver que unos pidieron cincuenta. ¿Verdad? Y el resto pidió. A veces sí llega. Empezamos tan fuerte. Y a veces podía respirar. Pero me encantaba. Este grupo sí pidió algo de dinero. Ok. Ok. Sí. Muy bien. Con los bonos y los incentivos. Bueno, de bonos le vamos a dar una tarjeta del banco del súper de cincuenta dólares a todos los empleados. Y de incentivo le vamos a dar un bono de cien dólares. Ahí estamos. Esto yo se los puse, ¿verdad? Así que no vayan a. Igual los anticipo, yo los puse. Ok. Miren, y ya tenemos nosotros prácticamente la nómina realizada. Aquí lo que falta es terminar de colocar los valores de los empleados y los sueldos. Miren. Básicamente ya tendría hecha la nómina. Pero, ¿por qué es bueno practicar esto con las referencias absolutas y relativas? Por lo que les decía. Imagínense que yo tengo mis empleados. Aquí tengo uno de seiscientos, cuatrocientos cincuenta, cuatro quince, tres noventa y ocho, siete veintisiete, una de seiscientos noventa y otra de sietecientos quince. Bueno, imagínense que nosotros tenemos estos empleados y yo tengo, y no es solamente esto. Imagínense que tengo una gran variedad de empleados y me dicen, mire, señor fulano de tal, ahora los descuentos ya son diferentes. O subieron o bajaron, pero bueno, en caso siempre es para subir, ¿verdad? Bueno, imagínense que el seguro ya no vale el tres por ciento, ahora vale el cinco por ciento. ¿Qué hago yo acá? Solo cambio estos valores. Ya no los cambio en la fórmula. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Sí. Aquí solamente le pongo el cinco por ciento, miren, y vean el resultado de estos de abajo. Y se actualizó el total de descuento y se actualizó el sueldo líquido. Miren, pero el AFP ya no es siete veinticinco, hoy es ocho veinticinco. De modo, pues hay que pagar, ¿verdad? Enter, miren. Miren, el, el, la, el, el fondo social ya no es ocho cincuenta, hoy es nueve. Miren. Y la renta bajó a nueve cincuenta. Si quieres probar algo rico, deberías probar estas casetas. Entonces... ¿Qué pasó? Que ahora yo pude realizar el proceso mucho más fácil. ¿Por qué? Porque bastó con solamente modificar los valores que se están ocupando más que como referencia fija. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? No. ¿Cómo, cómo ven este ejercicio? Se puede aplicar, se puede, lo podemos hacer, lo podemos utilizar en nuestro trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, facilita el trabajo. Imagínense que ustedes le están pidiendo, no sé, una, una, un presupuesto, ¿verdad? Podemos hacerlo acá, podemos hacerlo acá, imagínense. Este es el que les iba a mandar, miren. Sí. Pero es, eh, este es el que les voy a mandar, miren. ¿Sí? Solo que sin la fórmula, ¿verdad? Solo que sin la fórmula. La que les va a ir es esto, miren. Esto. Eh, solamente en esta van a trabajar ustedes. Ya de ahí, estas se las voy a dejar. Pero, pero, eso es, eh, no sé si alguien tiene la, quiero poner sentido. Ok. En este caso, piense bien, sucede algo, esta está lista porque, eh, por ejemplo, le ponemos un sueldo de cuatrocientos cincuenta, miren, ya le calculó, miren, sí, vean, ya le calculó, pidió un anticipo, pidió cincuenta dólares, está bueno, veamos, tiene una meta de cuatro mil dólares y vendió cuatro mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos, bien, y ya le cayó la comisión acá, vean, sí, estamos. Entonces, esta ustedes la van a llenar, ¿ok? Esta va a ser el ejercicio seis. ¿Ok? Sí. Entonces, yo le, yo se lo voy a mandar sin, eh, sin fórmulas de esta, vean. Toda la demás sí la va a llevar porque la que me interesa es que apliquen aquí lo que es el uso de referencias relativas con absolutas, ¿ok? Entonces, aquí se van a borrar estas, voy a borrar esto, ¿sí? El bono también lo voy a borrar y se lo dejo así como está acá. Y por aquí está este cuadrito, miren, ¿sí? Que sirve para calcular las, las, las horas extras y los días festivos, aquí, vean, esta información está aquí. Usted puede darle doble clic acá y se va a fijar, miren, vean, aquí está lo que se ocupa, vean, sí. Ok, estamos. Esto le va a quedar a ustedes ahí para que ustedes lo puedan, lo puedan checar, sí. Consulta. Dígame. Eh, veo que en días son treinta y uno. Eh. Usted lo puede modificar, puede poner un día de treinta. Ah, ok. Y la pregunta es, y para todas las empresas es, eh, lo manejan como treinta o como treinta y uno. Se supone que se paga, aunque uno trabaja de lunes a viernes, alguna vez. Y hay unas hasta de lunes a sábado, al mediodía, en teoría se paga el mes completo. Ah, ok. No se pagan los días laborales, porque no es así. En teoría, en teoría muchas empresas tienen que pagar, aunque trabajen, póngale un caso, vamos a ver, este mes, por ejemplo, tiene del uno de junio al treinta de junio, tiene cinco, diez, quince, veinte, veintidós días, entonces tendría que poner veintidós días acá, porque algunas empresas sí lo hacen así, pero la ley les obliga a pagar los treinta días, ¿sí? Ah, ok. Los treinta días, eso sí es, es igual el número de horas, y piensa que aquí quieren reducir a siete de ley, entonces tendríamos que ponerle aquí siete, ¿verdad? Pero, obviamente, todavía no, no es así. Los días festivos se pagan al dos punto cinco, es decir, el doble más el cincuenta por ciento, y las extras, en las horas extras se pagan dobles, ¿ok? Entonces, yo lo que les, lo que les invito es a estudiar esta, esta, esta tabla, como está ahí, porque ustedes van a hacer estas fórmulas, esta, ¿eh? Sí. Solamente estas cuatro columnas van a ser ustedes, nada más, y los invito a que llenen esto hasta sueldos, quizás le voy a poner esto, que el sueldo y la meta se lo voy a, la meta le voy a poner yo cuatro mil dólares, ¿sí? Y ustedes ponen el sueldo y la venta de ese empleado, por ejemplo, si la meta era de cuatro mil, bueno, ustedes pueden ponerle tres mil ochocientos, o si se pasó de la meta, eso lo van a poner en esta columna, ¿verdad? Y los sueldos ustedes se los van a inventar acá, ¿ok? Entonces, en base a los sueldos que metan acá, todas estas celdas tienen que reaccionar, ¿sí? Estamos. Les iba a dejar este más sencillo, pero, pero mejor ocupemos el, el, este otro, porque es mucho mejor, y obviamente aquí se puede aprender más, y van a poder, este, entender un poquito mejor esto de acá. Entonces, les voy a poner participantes. Entonces, eh, siquiera les puedo dejar, eh, la de demostración, se las dejo. Ah, no, 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 perdón, eh, les iba a decir que se las iba a dejar, pero, eh, pero no porque ahí están las respuestas prácticamente, es casi similar, ¿verdad? Pero este ejercicio lo van a hacer ustedes. Antes de irnos, solamente voy a hacer este como demostración, ya que no lo van a hacer ustedes, lo voy a hacer yo, ¿verdad? Se lo voy a hacer acá. Permítanme un momento. La vamos a hacer aquí. Aquí sería lo mismo, miren, igual, esto, por el valor de la, del 2.5%, y lo fijamos, miren, sí, yo recomiendo, en este ejercicio recomendaba esto, primero hacer las primeras filas, fijar, miren, para obtener los precios por las comisiones, miren. Para fijar es con F4 siempre, ¿verdad? Sí, para fijar es con F4, miren, sí, vean, por esta, F4, miren, igual, por F4, miren, y ahí tengo las comisiones, entonces aquí lo único que hago es selecciono, control, doble clic, aquí vamos a tener que hacer un poquito más grande las celdas, miren, y aquí necesitamos un promedio, promedio, seleccionamos todas las celdas y ponemos el promedio, promedio de las, de los porcentajes de comisión, ¿bien? Entonces, estamos ocupando referencias relativas, aquí adentro, y aquí estamos ocupando referencia relativa y referencia absoluta, ¿bien? Sí, sí, estamos, les voy a compartir esta ahorita, permítanme un momento. Ok, excelente. Si alguien me puede colaborar mandando el ejercicio a la plataforma, a WhatsApp, me va a ayudar bastante, hágame, alguien que me dé el favor. Sí, sí. Si tienen alguna duda, ahorita es el momento, ok. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿ya lo abrieron? ¿Ya lo revisaron? ¿A dónde dice nombres, apellidos, entonces lo vamos a llenar? Correcto, ustedes ahí lo llenan con información equis. No es que van a rellenar la, ¿cómo se llama? O sea, si la rellenan, el DUI, véndense los DUI, los nombres, apellidos, los cargos, para que ya se vea llenita la nómina. Más que todo, solo la nómina, ¿verdad? Luego ponen los sueldos. No les estaba partiendo, perdón. Aquí lo único que ustedes van a hacer es esto, miren. Pónganme atención. Solo van a calcular las, estos cuatro elementos usando referencias absolutas y relativas. Así como lo hicimos hace un momento, ¿ok? ¿Sí? Los anticipos ya se van a sumar aquí, miren, ¿sí? Y obviamente todo esto ya tiene, aquí van a escribir días, por ejemplo, días festivos, horas extra, perdón, en este, y en el otro número de días, creo que en los primeros días hicimos una nómina como esta, ¿verdad? Se recuerdan, en donde hacíamos la fórmula como era para calcular el número, el, el valor de las horas extra y el valor de los días festivos. Entonces, en esto ustedes van a poner números de horas, en esa columna, y en esta van a poner números de días, ¿ok? Para que obviamente se autocalcule. Y aquí en bono, ustedes van a poner ahí si les van a dar un bono de 50 o de 100 dólares, como ustedes quieran. Ahora, en la venta. En la venta. En la venta, ustedes van a poner cuánto vendió cada uno de los, de los empleados, ¿sí? Entonces, sueldo no es lo mismo que venta, ojo, aquí van a poner lo que vendió en el mes ese empleado. ¿Estamos? ¿Sí? No lo vean, se ve largo el ejercicio, pero ya todas las fórmulas están hechas, solamente tienen que hacer las fórmulas del IS, del AFP, del fondo y de la renta. Miren, de ahí todo lo demás, usted incorpora la información del sueldo, la venta, los números de horas extra, y los números de días festivos, y el bono, y ya todo esto ya está calculado. ¿Preguntas? Y el anticipo. ¿Hola? El anticipo también, ¿verdad? Solo hay que ponerlo. Sí, y el anticipo también, correcto. En el de horas extra, nos dijo que le pusiéramos números. Números, correcto. Y en el de días festivos también, aquí en esta, van las horas extra, y en este van los días festivos. Gracias. 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 La va a seguir, ¿va a seguir protegiendo, Maggie? ¿Números, guay? Sí, sí, sí. me bajaron un punto te voy a decir preguntas y y ¿Quién está manchando la pantalla, señores? Por favor, hay que preguntar algo de lo que se está viendo. Muy bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto, señores? No, para nada. Solamente tengo una consulta con respecto al... para poner los sueldos, la venta, todo es inventado. Sí, 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 todo es inventado. Bueno, voy a pasar asistencia. Permítanme un momento. Ajá, ya me estaban bajando un punto. Miren, hay que decir las cosas porque no sonríen a las tres. Uno, dos y tres. Sí, imagínense que me están poniendo seis setenta en un parcial y yo estoy contabilizando siete setenta. Como lo quieran bajar. Está bueno, profe. No se dejen, no se dejen. No, 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 no me dejo porque si no, peligroso aquí. Ellos son buenos para, para, ¿cómo se llama? Para quitarle unos puntos. Sí, doctora, para ponerse en un parcial. Después me van a preguntar y, y eso va a ser todo. Sí. Sí. Ok. Bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes en este inicio de esta semana, verdad, que la vamos a finalizar el, el lunes de la otra semana. Así que hay que trabajar, hagamos el ejercicio. Cualquier duda, estoy a sus órdenes ahí en el grupo de WhatsApp. Ok. Y bendiciones para todos. Vemos mañana. Feliz noche. Adiós. Adiós. Adiós.